¿Qué le está poniendo la cosa color de hormiga al gobierno de Xi Jinping en China? Doctor Fernando, los ciudadanos de al menos 10 ciudades, entre ellas Pekín, Shanghái y Wuhan, han salido a las calles a protestar, como ya lo hemos contado, contra la política de COVID-0 que han implementado las autoridades del gigante asiático para hacerle frente a la pandemia de COVID-19. Todos los medios de comunicación internacionales reportaron las manifestaciones del pasado fin de semana como las más grandes en contra del gobierno en décadas. Incluso quienes se protestaban pedían la renuncia de Xi Jinping, quien recordemos, doctor Fernando, aseguró un tercer periodo presidencial en el último congreso del Partido Comunista Chino. Debido a la política de COVID-0, los ciudadanos en diferentes regiones de China han sido confinados en cuarentenas estrictas que han impedido que puedan salir a trabajar, a estudiar, abastecerse de alimentos e incluso de recibir atención médica. Hace unas semanas reportamos, doctor Fernando, compañeros, el fallecimiento de un niño en la ciudad de Lanzú quien no pudo recibir atención a tiempo después de intoxicarse con monóxido de carbono. Las autoridades no dejaron que su padre pudiera desplazarse al hospital por las restricciones. Precisamente, el detonante de las protestas del fin de semana fue un incendio en un apartamento en la ciudad de Urunqui, en la región occidental de Xinjiang, en el que murieron 10 personas. Las drásticas restricciones contra el COVID-19 habrían impedido la respuesta rápida de los bomberos para llegar al lugar. Un hecho del que el gobierno chino no se ha pronunciado, doctor Fernando. Ante estas protestas, las autoridades respondieron ayer con un fuerte despliegue de seguridad en los puntos más conflictivos, también pusieron más censura y culparon de lo sucedido a intereses ocultos en contra del gobierno. Por ejemplo, en Shanghái, doctor Fernando, ayer la policía erigió una muralla de grandes barreras azules a lo largo de la vía principal, donde se entregaron los manifestantes el fin de semana y también se ordenó el cierre de comercios y restaurantes cercanos. Las manifestaciones provocaron enfrentamientos contra la fuerza pública y también cientos de arrestos, y aunque el gobierno chino relajó algunas medidas, afirmó que se mantendrá firme en su política de COVID-0. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Zhao Lihan, expresó ayer a los medios que, con el liderazgo del Partido Comunista Chino y el apoyo del pueblo, la lucha contra el COVID-19 tendrá éxito. Esta fue su respuesta precisamente, doctor Fernando, al ser cuestionado sobre las protestas en medio de una rueda de prensa. Entre los cambios que se anunciaron, está que ya no se colocarán puertas de acceso en bloques de apartamentos donde se detectan casos de contagio. Juan Du Guan, que es el funcionario municipal a cargo del control de epidemias en Pekín, explicó que los accesos deberán permanecer despejados para traslados médicos, huidas de emergencia y también para rescates. Doctor Fernando, esta situación ha afectado a empresas como Apple, pues su fábrica ubicada en las ciudades en Su es uno de los epicentros de descontento de la gente a la política de COVID-0. Bloomberg ha reportado que el gigante tecnológico podría no cumplir su objetivo de producción de sus modelos iPhone 14 Pro en casi 6 millones de unidades en todo el mundo debido a las manifestaciones y a las restricciones del gobierno. Los chinos se insubordinaron. Bueno, Cindy, otra noticia importantísima son las manifestaciones en China contra el régimen. Esto no existía hace muchísimo tiempo. La gente se está sublevando. Como la gente en Irán está protestando también en las calles y especialmente las mujeres, las mujeres que son las peor tratadas en Irán. Pero ahora es China. Están pidiendo la renuncia de Xi Jinping. Con eso no se contaba. No, no, doctor Fernando. Después del Congreso del Partido Comunista, en el que él precisamente reforzó sus fuerzas dentro del partido, ya sabemos que va a un tercer mandato, lo que él lo ubicaría ya en 15 años ejerciendo la presidencia de China. Pero, doctor Fernando, en Shanghái, en Pekín, en Wuhan, en Nayin, bueno, una cantidad de ciudades chinas se están haciendo protestas en contra de las restricciones impuestas por el gobierno chino, la llamada política de COVID-0 que tiene a la gente confinada desde hace más de dos años. No hay ningún país en el mundo en este momento que haga eso. Ni siquiera el uso de mascarilla ya es obligatorio en la calle, doctor Fernando. Y en China todavía siguen con esta política. Han mandado a la gente a estudiar desde casa. Pues, distritos enteros en diferentes ciudades que no pueden salir ni siquiera a comprar comida. La gente se está cansando de eso. Y ya llevan varios días de protestas en diferentes ciudades de la China. Lo que era inimaginable hace poco tiempo. Porque la mano dura en China contra el que se atreva a levantar la voz siquiera contra el régimen es terrible, terrible. Es una mano dura espantosa. Pues, bueno, mire usted pues las cosas que pasan y a lo que estamos asistiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!